Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso Chucky Max me pidió que hablase sobre los que para mi son los mejores posters de la matanza de Texas Claro esto es un video algo complicado porque no puedo poner muchas imágenes y demás durante el top Así que simplemente os pondré el poster en concreto que a mi me gusta Y luego como siempre el trailer de la película en concreto de ese poster Así que nada, Chucky Max te envío un saludazo, muchas gracias por esta petición Espero que te guste, igual que espero que os guste al resto Y como siempre en comentarios me podéis decir cual es vuestro poster de la matanza de Texas favorito Así que sin más, vamos con los que son para mi los mejores ¡Comenzamos! Música En el sexto puesto he situado el poster de la matanza de Texas, el origen Que es la precuela del remake Aunque si queréis ver órdenes de visionado, ya sabéis, tenéis la crono en este mismo canal Este poster me gusta por la sutileza que tiene Es simple, pero muestra lo que tiene que mostrar para crear cierto interés Leatherface caminando de espaldas da mal rollo Esta entrega se sitúa en 1969 En Estados Unidos, los efectos de la guerra de Vietnam son catastróficos Las bajas son innumerables, pero el reclutamiento continúa Dent Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas Su hermano Eric acaba de regresar de Vietnam Contra los deseos de su novia decide volver a alistarse en la marina para proteger a su hermano Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean Que ha planeado huir a México con su novia para evitar la guerra Antes de ejecutar sus planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión De diversión no lo sé, pero el último fin de semana sí que lo será En el quinto puesto, mi quinto póster favorito es el de la primera película Aquel blanco que veíamos por primera vez a Leatherface Y tras él, una de sus víctimas La película sobra decir que para mí es la mejor Pero de este póster hay otras versiones Y alguna de ellas saldrá en este top Para cinco amigos, una típica y calurosa tarde de verano Se convertirá en una inimaginable pesadilla Uno a uno, los jóvenes se vuelven fiambre a manos de una sanguinaria familia Con la Sierra Eléctrica como electrodoméstico favorito Precursora de un cine de terror que de huella adolescentes en la pantalla Para gozo de adolescentes en las butacas Sigue siendo 30 años después todo un clásico del cine de terror Hoy en día, esta ópera prima de un director que marcaría el género de por vida Impacta mucho menos Pero apenas estrenada, ya la bautizaron como un film de culto En el cuarto puesto situado al póster de la tercera anterior Y aunque no es de mis favoritas, el póster la verdad es que me gusta bastante En tonos rojos simulando la sangre y esa máscara que se ve entre rojo y negra Que deja ver un poquito la máscara y que está realmente asquerosa Y da algo de mal rollo El detalle de la sierra con The Show is the Family también me gusta bastante Esta película ya fue una especie de reinicio de la saga Una pareja se dirige a Florida en plena crisis sentimental Danley se detiene en una gasolinera en mitad del desierto de Texas para repostar Allí son acosados por el encargado que, iracundo al ser despreciado por la chica y refrenado por su compañero Ataca con una escopeta a la pareja Que milagrosamente consigue huir En el camino se cruzarán con el terrible Leatherface Y su motosierra eléctrica Pero nuevamente lograrán escapar Esta vez por un excursionista armado con un fusil La familia de caníbales no descansará Hasta que estos tres pasen por su parrilla Y conseguir su cena En el tercer puesto he situado uno de los postres de la matanza 3D En este caso por el simbolismo que para mí tiene este poster Creo que fue el teaser poster y no el poster final que se lanzó Leatherface como sabéis está basado en un asesino que quitaba la carne de sus víctimas Al igual que hace el personaje Que algunas las usa como máscara En este poster se puede ver una muestra de todas las caras o pieles que Leatherface ha ido recogiendo Incluso se pueden ver algunas de las máscaras entre comillas Que ha usado él en alguna entrega Creo que es un gran poster El pueblo de New Texas se vengó de la familia Sawyer por Haber ocultado los asesinatos cometidos por Jeff El maníaco de la motosierra También conocida como cara de cuero o Leatherface Cuando la gente del pueblo dirigida por Bart Hartman quemó su granja Se dio por supuesto que toda la familia había muerto Pero un bebé sobrevivió Jamie y Arlene, dos de los vigilantes pueblerinos Se la llevaron en secreto y la criaron como si fuera su hija con el nombre de Heather A los 20 años cuando descubrió que había sido adoptada Un abogado la localizó para comunicarle que su abuela la había nombrado heredera de sus bienes Esta entrega se realizó como una secuela directa de la original Borrando el resto de las películas Borrando el resto de las películas En el segundo puesto he situado el póster Que parodiaba el póster de The Breakfast Club o El Club de los Cinco Esta película ya se iba un poco más hacia la comedia Pero a mí realmente me gusta mucho El póster como parodia creo que es de los mejores Y bueno, es el único en el que podemos ver a la familia al completo Así que lo he puesto en este segundo puesto Dos jóvenes ya van al programa de radio de Stretch para burlarse Cuando lo vuelven a hacer un rato después Solo se escuchan gritos y el sonido de una motosierra Al día siguiente la policía averigua que el responsable de la matanza Es el mismo que 13 años antes asesinó a los amigos de Sally La protagonista de la primera película El tío de Sally decide vengarse y se pone en contacto con Stretch Y en el primer puesto he situado el póster del 40 aniversario de la película original Es un póster que simula estar dibujado o simula hacer un dibujo Tenemos a Leatherface totalmente en grande En una de sus poses para atacar que se ve en la película original Y en el fondo huesos de víctimas tanto humanas como animales A mí personalmente me encanta y está sacado de una de las escenas de la película Así que, en fin, para mí es el mejor póster que tenemos En este caso, no voy a volver a repetir la sinopsis Que ya la dije en el anterior puesto Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top de mejores pósters de Matanza de Texas ¿Coincidís conmigo en algún póster? ¿Hay alguno de estos pósters que os gusten que yo haya nombrado? ¿O vuestro favorito no lo dicho? Podéis dejarlo todo en comentarios, como siempre Que me gusta saber vuestra opinión Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!